Hola, sean todos bienvenidos a este su canal. En el día de hoy vamos a ver las actividades correspondientes al tercer día de los grados cuarto, quinto y sexto del nivel básico. Estas actividades corresponden a la actividad 5 a la actividad 6. Si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte, a comentar y activar la campanita de notificaciones. Sin más preámbulo vamos a empezar. La primera actividad tiene como título palabras que construyen. Con esa actividad ustedes van a conocer materiales y parte de la casa que quizá no conozcan. Además aprenderán a ordenar un vocabulario por categoría. Nuestra primera tarea tiene como título primera lista de materiales de mi casa. Aquí ustedes le van a pedirle a una persona adulta de tu familia que te conteste estas preguntas que están aquí. ¿De qué material está construida la pared, el techo y el piso de esta casa? O sea, de la casa de ustedes. Ustedes van a tomar nota de la respuesta en una hoja y también pueden agregar lo que ustedes saben de su casa. Yo le traje esta pregunta contestada. Ustedes la van a reorganizar dependiendo cómo ustedes vivan y dónde vivan. Dado la respuesta a nuestra primera tarea, aquí tenemos un primer punto que nos dice que la pared está construida de bloc, arena y varilla y el techo es de zinc y el piso es de cemento. Tenemos otra casa que la pared es construida de madera, el techo es de zinc y el piso es de tierra. También hay casas que están construidas de bloc completa con toda y la pared. El techo es de un plato y el piso es de mosaico o cerámica. Siguiendo con nuestra próxima tarea, esta tiene como título, listado de materiales y parte de una casa. La palabra del recuadro se relacionan con la construcción de vivienda. Señale cuáles de estas partes y materiales están presentes en la casa donde tú vives. Utiliza tus anotaciones de la hoja, o sea, de la tarea de arriba. Si no conoces el significado de algunas palabras, pregúntale a un adulto de tu familia o búscala en el diccionario. Aquí ustedes tienen un listado de palabras. Yo ya las seleccioné, las que se encuentran en la gran mayoría de las casas en materiales. Siempre los materiales se van a encontrar arena, cemento, bloc, loseta, tejamanín, varilla, madera, teja, puerta, piedra y cana. No vamos a encontrar como materiales un baño o una columna, ya que eso se realiza. Ahí están todas. Ustedes pausan mucho en el video y la marcan. Siguiendo con nuestra próxima tarea, esta tiene como título, categoría para ordenar la información. La palabra de este listado se pueden ordenar en dos grupos, una de materiales y otra de parte de la casa. Por ejemplo, el listado que acaba de leer se mezclaron la palabra como piso y bloc. Bloc es una palabra tomada del inglés que se usa en nuestro país para nombrar bloques para la construcción. La categoría de materiales de construcción está formada por todas las palabras relacionadas con los elementos que se usan para construir una casa. casa. En cambio, la categoría de parte de una casa está formada por todas las palabras relacionadas con los distintos lugares o espacios de una vivienda. Una categoría no es nada más que una agrupación de cosas o de personas que comparten alguna característica en común. Siguiendo con la misma tarea, vamos a volver a leer el listado de palabras que se encuentra en la tarea 2, que es este. Lo vamos a analizar y vamos a ver a qué categoría corresponde cada una de las palabras que se encuentran aquí. Después de esto, vamos a contestar esta pregunta que está aquí, que le dice ¿es un material o una parte de la casa? Después de contestarla, vamos a copiar este cuadro en nuestro cuaderno. Para nosotros, organizar todos los materiales y parte de la casa que se encuentran aquí. Yo se lo traigo contestado. Ustedes tienen un breve ejemplo que le dice que materiales de construcción es arena. Parte de la casa es el techo. De todo modo, yo lo contesté. Vamos a verle el primero. Para materiales de la construcción, vamos a encontrar lo que es arena. Tenemos block, que se encuentra aquí en este listado. De aquel lado tenemos lo que es el baño y un balcón. Siguiendo ahí mismo, yo el cuadro lo hice completo. Aquí está. Lo primero que tienen que hacer es escribir en su cuaderno. Asimismo, categoría. Luego realizar este cuadro. Para materiales de la construcción, tenemos lo que es arena, cemento, zinc, loseta, block, varilla, madera y teja. Parte de la casa, el techo, baño, un balcón, la galería, piso, escalera, columna y el pasillo. Estas son las partes y los materiales que llevan una casa. Ustedes pausan el video y lo copian a sí mismo y su tarea está realizada. Siguiendo ahí mismo por la tarea 4, nosotros aquí vamos a ampliar el listado de categoría. Ustedes van a volver a recorrer su casa por dentro y por fuera y van a observar con detenimiento todos los materiales que utilizaron para construirla. También las partes que ésta tiene. Van a anotar todo eso en una hoja y cuando terminen lo van a agregar al listado de palabras que nosotros trabajamos anteriormente. Aquí yo se lo traigo el listado de palabras otra vez para que ustedes tengan la idea clara. Lo que es materiales de construcción lo van a colocar de este lado y la parte de la casa de este lado. Eso es sencillo. Simplemente es observar y lo que ustedes no sepan pregúntenle a sus padres. Siguiendo con nuestra próxima actividad, esta tiene como título diseño una casa que me protege del clima. Esta actividad es para investigar la característica que debe tener una casa para protegernos. Ustedes aquí van a dibujar casas diferentes, ampliando una técnica de dibujo a mano alzada llamada croquis. Van a necesitar materiales como una hoja, lápiz negro y goma de borral. Entrando a la primera tarea, esta tiene como título funciones de la parte de una casa. Una vivienda o una casa o un apartamento son edificaciones que nos protegen del clima. Cada parte tiene su función o más de una. Por ejemplo, las paredes o muro no protegen del frío y del calor y del viento. La ventana permite la ventilación, el ingreso de la luz, entre otras funciones. El techo cubre la edificación para cerrarla y protegerla. Los techos pueden ser planos o inclinados, según el clima del lugar. En las edificaciones de apartamentos, generalmente los techos son planos. Ustedes le pueden preguntar a su familia o buscar información acerca de cómo son las casas en distintos lugares de la República Dominicana o de otros países. Si ustedes quieren, pueden acceder a la revista o libro o sitio de internet para analizar las imágenes para encontrar semejanza y diferencia de las casas, su forma y su color. Dándole respuesta a esta pregunta, nosotros podemos decir que la gran mayoría de las casas de República Dominicana son casas hechas de tabla. Nuestro clima es un clima muy tropical por motivo que hace mucho calor en las cuatro estaciones del año y también tenemos muchas casas que son hechas de blo de varilla y cemento, la cual deben de tener ventiladores o aire acondicionado porque en ella hace mucho calor durante el año completo. Ustedes esta información la van a adaptar a su contexto, a donde ustedes viven y a su comunidad. Siguiendo ahí mismo con información general, nos dice que los techos planos son recomendables para las casas ubicadas en zonas con clima cálido y seco. Los inclinados son útiles para las zonas muy lluviosas. También son adecuados para los lugares donde cae nieve o en zona cálida y húmeda. Los techos de las casas suelen estar inclinados y tienen alero para protegerse del sol y de la lluvia. Siguiendo aquí mismo con nuestra tarea 2, esta tiene como título, dibujar casa adecuada para distintos lugares. Ten presente la información de la tarea 1. Como guía para esta asignación, ustedes van a tomar una hoja, un lápiz negro y una goma para realizar dibujos de casa a mano alzada. Un dibujo a mano alzada es el que se hace usando solo un lápiz y una mano para trazar las líneas sobre la hoja. No se usa regla. Como es probable que tengan que borrar, van a utilizar la borra. Van a trazar las líneas con suavidad. El croquis es un tipo de dibujo a mano alzada que se usa para representar diferentes objetos de manera completa y respetando las proporciones de la realidad. Ustedes van a realizar tres croquis de casa que se diferencien según el lugar donde estén construidas. La primera va a ser en una zona muy fría donde cae mucha nieve y la segunda en una zona cálida y con mucha lluvia. Ya la tercera va a ser una zona cálida y seca. Aquí están los tres ejemplos de las casas que ustedes tienen que dibujar. La primera es en una zona que caiga nieve. La otra que sea cálida pero con mucha lluvia. Y la tercera que sea en una zona cálida pero seca. Aquí están estos tres ejemplos. Ustedes más o menos pueden verlo y realizar su dibujito semejante a este. Ya para concluir, existen diferentes tipos de croquis. Para representar una casa, el plano, la vista de frente y la vista en perspectiva. En esta tarea te pedimos realizar croquis de frente como la imagen 1 y 2 que se observa aquí y otro croquis en perspectiva como las imágenes 1 y 4. Anota debajo de cada uno de los croquis el clima para el cual la has diseñado. Guárdalos croquis para desarrollarlo en la actividad 8 que la vamos a ver en el día de mañana. Ha sido todo. No dejen de suscribirse, comentar y darle like y activar la campanita de notificaciones. Comenten, comenten aquí abajo y denle like. Hasta la próxima. Bye.